¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos en el radar, este encuentro semanal que tenemos aquí en Chacra TV, donde hablamos de todo, todo lo que tenga que ver con el tiempo y el clima. Y en esta ocasión vamos a comenzar rápidamente viendo qué fue lo que pasó con las precipitaciones en nuestro país. Vamos entonces con la precipitación registrada en los últimos 30 días. Y algunas regiones recibieron muy buenos valores de precipitación que están ahí, cerquita de ponerle fin a este suplicio que es la seca, que están soportando gran parte del centro y este del país. Pero fíjense, noroeste de la República Oriental del Uruguay, norte de Entre Ríos, allí las precipitaciones superaron los 100 milímetros en los últimos 30 días. También en algunos sectores del sur de Córdoba, norte de La Pampa, las precipitaciones fueron muy buenas. En la mayor parte de la zona núcleo estuvieron ahí, dentro de lo que podemos considerar valores normales. Y por eso lo analizamos ahora. Estos son los valores por encima de lo normal, el porcentaje de precipitación por encima de los valores normales. Las áreas blancas significa que ha llovido lo normal, las verdes ha llovido por encima de los valores normales. Y fíjense, en partes del sur de la provincia de Buenos Aires y parte del norte de Entre Ríos, noroeste de la República Oriental del Uruguay, ha llovido un poquito más que lo normal, pero gran parte de la zona núcleo ha tenido precipitaciones normales o por debajo de lo normal. Y destacamos las precipitaciones que se han registrado hacia el oeste del país. Vamos a retroceder un poco más atrás en el tiempo, nos vamos a ir a los últimos 90 días. Y acá podemos observar que en la mayor parte de la zona núcleo, tenemos precipitaciones que oscilan entre los 150-200 milímetros y hasta los 400 milímetros. Si comparamos estos valores de precipitación acumulada en los últimos 90 días con los valores normales de precipitación, podemos ver que sí, son deficitarias las lluvias en la mayor parte de las zonas productivas de nuestro país. Algunos sectores de la provincia de Santiago de Estero, parte de las provincias de San Luis y Córdoba, aquí han tenido precipitaciones levemente por encima de los valores normales, pero la mayor parte de la zona núcleo y en particular la República Oriental del Uruguay, ha llovido menos del 50% de lo que suele llover habitualmente. Y ahora vamos a la trivia del día de hoy. Vamos a ver quién de ustedes en casa sabe la respuesta correcta a esta pregunta. Y estamos en una fecha cercana a un hito que fue considerado el mayor brote de tornados observado en la República Argentina. La pregunta es, ¿cuántos tornados ustedes suponen que se registró en el mayor brote de tornados de nuestro país? ¿Alrededor de 20? Si piensan que hubo alrededor de 20 tornados, la opción que ustedes deben elegir es la A. Si piensan que hubo entre 20 y 50 tornados, eligen la B. Y si piensan que hubo más de 100, eligen la opción C. En un ratito, en un momento, les voy a contar cuál de estas tres opciones es la correcta. También les voy a explicar qué día y qué mes y qué año fueron los que se dieron este tipo de evento meteorológico extraordinario en nuestro país. Porque no tenemos noticia de más de 20 tornados en un brote. Pero bueno, eso se los voy a contar en un momento porque ahora llegó el momento, nuevamente, de saber qué va a pasar con las temperaturas en los próximos siete días. Y sí, comenzamos por el sábado 15 de abril. Temperaturas más frías sobre gran parte del centro-este del país. Fíjense que aquí, sobre la provincia de Buenos Aires, parte de la región centro-oeste del país, vamos a tener temperaturas un poco más frías que lo normal. El domingo 16, lo mismo, el fresquito que vamos a sentir se va a prolongar el lunes 17. El martes 18, fíjense cómo va a llegar el aire frío al Uruguay. Pero aquí, en la provincia de Buenos Aires, atentos con el riesgo de heladas. El miércoles 19 de abril, el aire frío comienza a perder intensidad. Ya el jueves 20, estará afectando al sur de Brasil y a la República Oriental del Uruguay. Pero la mayor parte de las franjas central del país va a tener temperaturas que podemos considerar normales. Y a partir del viernes 21 y el sábado 22, las temperaturas serán bastante más agradables. Y volvemos a la trivia, la pregunta del día de hoy era esta. A ver, ¿quién me puede decir en casa cuántos tornados hubo en el mayor brote de tornados observado en la Argentina? ¿Hubo alrededor de 20 tornados? Si saben y eligen esa opción, es la A. Si piensan que hubo entre 20 y 50, eligen la opción B. Y si creen que hubo más de 100, la opción C es la que deben elegir. Y la opción correcta es, redoble de tambores, más de 100 tornados. Sí, más de 100 tornados se registraron en el mayor brote de tornado observado en la República Argentina. Y esto sucedió entre las 20 y las 23 horas del martes 13 de abril de 1993. Un martes negro. En esa noche se reportaron más de 100 tornados categoría F1 a F3. Esto fue analizado después. Y ustedes me dirán, ¿qué es categoría F1 y F3? Bueno, es la escala Fujita-Pearson y esta escala se utiliza para medir y clasificar la intensidad de todos los tornados en el mundo. Por ejemplo, los tornados F1, categoría F1, tienen velocidades de 117 a 181 kilómetros. La F2, entre 182 y 249 kilómetros. Y la F3, de 250 a 320 kilómetros. Hay tornados que llegan a los 500 kilómetros por hora. Pero en esa ocasión, el 13 de abril de 1993, se registraron más de 100 tornados con categoría F1 a F3. Es decir, que los vientos fueron de los 117 a los 320 kilómetros. Pero en total, se registraron 300 tornados. 300 tornados. Pehuajó, Hipólito Yrigoyen, Carlos Casares, Bolívar. Vemos imágenes de archivo de los daños reales. Dairó, esto es Dairó. General Lamadrido, Lavarría, Tapalqué, Azul, Laprida, Benito Juárez, Tandil, Necochea, Lobería, Valcarce, General Alvarado y General Pueyrredón. Fueron los partidos más afectados en Mar del Plata. Hubo realmente daños de consideración. Y aquí vemos algunos de los daños observados en aquel momento. Este evento ocasionó la muerte de 7 personas. Y fue un evento inédito en nuestro país. Y también es la mayor oleada de tornados registrada en todo el hemisferio sur. No hubo en el hemisferio sur otra oleada de tornados con esta intensidad. Y no solo tenemos el récord de esta oleada de tornados. También les recuerdo, tuvimos el tornado de San Justo, que fue el único tornado categoría F5. La máxima registrada en el hemisferio sur. Esto nos indica que nuestra región, la región pampeana en particular, es una de las regiones más vulnerables a la ocurrencia de este evento. Es la segunda zona tornádica del planeta, gran parte de nuestro país. Especialmente el centro y este y noreste de la Argentina. Bueno, llegó el momento de hablar del agua. ¿Cuándo vuelven las lluvias? ¿Dónde lloverá? ¿Y cuánto? Lo vamos a ver ahora. Y acá analizamos la precipitación día por día, comenzando por el sábado 15 de abril, donde vamos a tener precipitaciones que van a ser de leve a moderada intensidad sobre algunos sectores de la zona núcleo, especialmente sobre el centro. Vamos al domingo 16 de abril, se seguirán registrando precipitaciones de débil intensidad, nada demasiado intenso. Sí se van a registrar algunas un poco más intensas sobre el Paraguay, sur de Brasil y también sobre la República Oriental del Uruguay. El lunes 17, ya con tormentas sobre el Paraguay y el sur de Brasil, la mayor parte de nuestro país no va a tener precipitaciones o estas van a ser débiles, no van a superar los 10 milímetros en un día. Lo mismo el martes 18, fíjense el miércoles 19, este periodo de precipitaciones que tuvimos, especialmente en algunos sectores del litoral, ya no se va a volver a repetir en los próximos días. Fíjense, el jueves 20 prácticamente sin precipitaciones en la mayor parte de las zonas productivas, recién el viernes 21 y el sábado 22 aparecen nuevamente precipitaciones sobre la provincia de Buenos Aires. Y hablábamos de lluvias, hablábamos de precipitaciones, por eso nos vamos a ir a la pausa, pero dejándoles este tema, día de lluvia de Carlos Rivera y de Abel Pitos, un muy lindo tema. ¿Qué se los dejo? Disfrútenlo, compártanlo con sus seres queridos, una muy linda melodía y dos voces inmejorables. Enseguida seguimos con más en el radar. Para que cuando falte luz yo te pueda cambiar en los inviernos Y he guardado mi corazón en tu piel para siempre abrazarte Me he robado un poco del sol para que en tu mirada no falte Tengo un día de lluvia, por si acaso quisieras bailar Y una noche de luna para cuando quisieras soñar Tengo un día vivido, buscaré algún refugio en el mar Para que no lo encuentre, para que no se pueda borrar Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos Que trabajan e invierten en nuestra tierra Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio Haciendo que su día a día sea más fácil Si el campo evoluciona, evolucionamos todos Galicia, siempre junto al campo ¿Sabías que la producción ganadera argentina Reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado Retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado Compensa así, no solo sus propias emisiones Sino también las de otros sectores productivos no rurales Carne Argentina, carne sustentable Hoy es más fácil predecir el clima Pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta Puedes capacitarte a distancia Aunque para la práctica hay que estar ahí Hasta es más simple orientarse Eso sí, el camino hay que recorrerlo igual Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes El desafío es el mismo de siempre Volkswagen Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado Harán de la sembradora Crucianelli Su mejor inversión Es hora de ganar Entrega tu cabezal usado y llévate un draper nuevo O podés reformar tu convencional alona Piersantiplataformas.com.ar Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva CELE En todo el país se siembra con CELE Seguimos en el radar y ahora nos vamos a ocupar de ver qué pasa con los cultivos Primero vamos a analizar el agua útil en el perfil Fíjense las zonas que les decía que eran las que recibieron buenas precipitaciones Son las que presentan una mayor cantidad de agua en el perfil Especialmente sobre el sur de la provincia de Buenos Aires Algunos sectores del litoral y también sobre el centro oeste del país Pero, fíjense, centro y norte de la provincia de Buenos Aires Es muy poca agua en el perfil Y ahora analizamos el índice verde Que nos dice Cómo están los cultivos El nivel de estrés que tienen en relación A la mayor o menor cantidad de precipitaciones Y aquí es claro Fíjense que en la zona que les decíamos que hay poca agua en el perfil El estrés de los cultivos es evidente Cada punto representa un área de 16 kilómetros cuadrados Un cuadrado de 4 por 4 Y fíjense que aquí es evidente En algunos lugares hay unas mejorías notorias Pero en otros la desmejoría es significativa Y analizamos cómo varió el estado de los cultivos Respecto de la semana anterior Y aquí han mejorado un poco Pese a que hubo precipitaciones Pero fueron por debajo del promedio Aquí, si bien hubo precipitaciones Se observa una desmejora La escala está en la parte inferior Y si lo comparamos con el año pasado Con exactamente 12 meses atrás Vemos que las condiciones son mucho peores Ahora que hace un año atrás Y las condiciones de sequía De moderada a excepcional intensidad Las podemos ver aquí marcadas en el mapa Especialmente en los puntos de color ocre O negro Que es el extremo de la escala Marcándonos la sequía más severa allí Y ahora vamos a dar una vuelta al mundo Nos vamos a ir al hemisferio norte Nos vamos a ir a los Estados Unidos Al estado de la Florida Que ha tenido un evento de precipitaciones De uno en mil años Porque allí en Fort Lauderdale En los Estados Unidos Se registró un evento de precipitaciones Que en tan solo 24 horas Dejaron entre 500 y 650 milímetros de precipitación 500 a 650 milímetros de precipitación Una locura Esto no sucede afortunadamente con frecuencia Pero miren Esta ciudad Una ciudad de primer mundo Con todo el poderío económico que tiene No ha podido evitar el impacto negativo De un evento de tiempo severo Como el que han sufrido También hubo pérdidas terribles Materiales Fíjense esto es el aeropuerto internacional De Fort Lauderdale Miren está todo anegado En 12 horas En 12 horas Se registraron entre 300 y 500 milímetros Ustedes para que puedan comparar Tengan presente que la inundación en La Plata Fue provocada por 392 milímetros En un periodo similar Esta cantidad de precipitación Como la que ocurrió en La Plata Como la que ocurrió aquí En Fort Lauderdale Es la lluvia que cae Acompañando a un huracán Durante uno a dos días Fíjense esta es Una máquina que está Haciendo las veces de guía De esta aeronave Para que pueda Desplazarse por la carretera Porque en algunos casos Era bastante difícil Ver las líneas De la De las pistas De la ruta Así que realmente una situación Bastante terrible Allí En los Estados Unidos Y ahora Y ahora llegó el momento De ver Qué va a pasar Con las temperaturas En los próximos En las próximas seis semanas Vamos a irnos al mediano plazo Fíjense en la semana del 27 de abril Al 3 de mayo Temperaturas más cálidas Sobre la mayor parte del centro del país Y hacia el este Vamos a tener una anomalía Que puede ser de hasta 2 grados Calorcito al finalizar abril Y comienzos de mayo Pero ya cambia En la primera semana de mayo Vuelve a entrar aire un poco más frío Más frío va a estar sobre El Paraguay Y ese aire frío Se va a ir intensificando allí Haciendo que la anomalía negativa Sea de hasta 2 grados Por debajo de los valores normales O sea que va a ser bastante frío Y la situación cambia un poco ya En la semana que va del 18 al 24 de mayo Con temperaturas nuevamente Un poco más cálidas Sobre la mayor parte del centro del país Y sobre el extremo norte de la Argentina Sur de Paraguay Otra vez aire frío Y ahora vamos a hablar de la emergencia climática Vamos a ver, a conocer Cuánto tenía de concentración de gases de efecto invernadero Como el dióxido de carbono La atmósfera esta semana Y ha aumentado un poquito Respecto de la semana anterior Hoy tenemos 422.3 partes por millón La pregunta es que podemos hacer por el clima Para que no siga subiendo la concentración de gases de efecto invernadero Como el dióxido de carbono Y no se puede hacer por el clima Entonces, siempre que puedas Usa el transporte público O mejor, la bici Manejá evitando superar las 2000 revoluciones Si no podés manejarte con un vehículo de transporte público O con la bici Bueno, si vas a manejar tu auto Evita superar las 2000 revoluciones Y de esa manera también vas a reducir el consumo de combustible Ayudando al planeta Y también ayudando a tu bolsillo Porque debemos actuar ahora No podemos esperar más Y ahora vamos a ver Qué va a pasar con las precipitaciones También en el mediano plazo Y en la semana del 27 de abril al 3 de mayo Fíjense, ya no vamos a tener precipitaciones Que vayan a ser significativas Sobre la mayor parte del centro del país Lo mismo en la semana que va del 4 al 10 de mayo No va a haber grandes variaciones Ni mucha ni poca lluvia Precipitaciones normales Del 11 al 17 de mayo Un leve déficit de precipitaciones Sobre el estuario del río de la plata Y cerramos En la semana que va del 18 al 24 de mayo Con precipitaciones levemente deficitarias En esta región del litoral En el norte de la zona núcleo Y algunos sectores de las provincias De Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes Ahí van a tener leves precipitaciones Por debajo de lo normal Y ahora vamos a hablar de esta emergencia climática ¿De cuánto tiempo nos falta para llegar a ese grado y medio? ¿Recuerdan el acuerdo de París Que decía tratar de limitar el aumento de temperatura De un grado y medio para el año 2100? Bueno, al momento Al momento tenemos 1.2717 grados Celsius ¿Cuánto nos falta para alcanzar un grado y medio de temperatura Respecto de los valores preindustriales? ¿Un aumento de un grado y medio? No es para el año 2100 Ya es para el año 2032 Faltan 9 años Y algunos días nada más O sea que literalmente Señores, estamos en el horno ¿Cómo podríamos hacer Para evitar llegar a tener un grado y medio Por encima de los valores De temperatura media global preindustriales? Bueno, tendríamos que Por lo menos alcanzar el 100% El 90% por lo menos Pero preferentemente el 100% De la energía global Proveniente de renovables En la actualidad Solo es casi el 14% Pero esto lo tendríamos que lograr Antes de 6 años 99 días ¿Sí? Porque si no ya será irremediable Que alcancemos un valor superior Al grado y medio de temperatura Casi 60 años antes de lo previsto Y esto es importante Ahora vamos a ver Cómo viene el clima Para los próximos meses Vamos a analizar Las temperaturas Y las precipitaciones Y también les voy a contar Cómo viene el niño La niña Bueno, ya les digo Comenzamos con el monitor De el niño La oscilación del sur Cuyas siglas en inglés son ENSO Y es como la conocemos La mayoría de las personas Que trabajamos con estos índices En el otoño Este índice nos da neutral Para el invierno Ya comienza a tener Una ligera tendencia A un niño Comenzamos a entrar en el invierno En un evento El niño Que será un poco más profundo En primavera Y que en verano Ya estará declarado Como un evento El niño De moderada intensidad Pero les digo Que hay que tener Precauciones Para manejar Los pronósticos Sobre el niño En esta época del año Las mejores predicciones Se hacen en el mes De junio Julio Pero ¿Cómo influirá El clima? ¿Cómo influirá El niño La niña En estas temperaturas? Bueno, fíjense En el mes de abril Vamos a tener temperaturas Que van a estar Muy por encima De lo normal En la mayor parte Del centro oeste De la Argentina En el mes de mayo Si bien Vamos a seguir Teniendo temperaturas Que van a estar Por encima De los valores normales No va a haber Tanta anomalía positiva Es decir Que las temperaturas No van a ser tan altas Respecto de los promedios El mes de junio Vamos a tener Temperaturas normales En la mayor parte Del territorio nacional Y finalizamos Con el mes de julio El mes más frío Del año Con temperaturas Que van a estar Levemente Por encima De los valores Normales Y si hablamos De la precipitación Comenzamos Por el mes de abril Déficit de precipitaciones Especialmente Sobre la República Oriental del Uruguay Pero que afectará También a gran parte De la zona núcleo Especialmente Sur de Entre Ríos Norte de la provincia De Buenos Aires El noroeste Con buenas precipitaciones El mes de mayo El déficit de precipitaciones Va a ser mucho Mucho menor Prácticamente Vamos a tener Entre 10 y 20 milímetros Menos de lo normal Lo cual Si bien sigue siendo Deficitaria la lluvia No es tan significativo Como los valores Que hemos venido Registrando hasta el momento Y la mayor parte Del territorio nacional Va a tener precipitaciones Dentro de lo normal En el mes de mayo En junio Volvemos a tener Un ligero déficit En gran parte De la zona núcleo Y finalizamos Para el mes de julio Con precipitaciones Normales Recién para agosto Y especialmente septiembre Vamos a tener Precipitaciones Por encima De los valores normales Y llegamos al fin De la edición De hoy De En el radar Así que les agradezco Nuevamente Que nos estén Acompañando Como desde hace No sé Cuatro, cinco años Más Tiempo Bueno Desde 2016 O 2017 No lo tengo presente Después les voy a decir Para la próxima edición Pero realmente Para mí es un placer Un honor El estar aquí Con ustedes Desde Chacra TV Tratando de transmitirles Cómo va a venir El tiempo Y algo De conocimientos Generales Sobre meteorología Los esperen Exactamente Dentro de siete días Aquí en Chacra TV En otra edición De En el radar Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.